Libro para perder el miedo a hablar en público y ganar seguridad en tus presentaciones. Esta es una recomendación que me pide Marta Danqui en Instagram. Sin embargo, no existe tal cosa, no existe un libro que leyéndote sus infinitas páginas, aunque sea eterno, consiga que elimines ese miedo. Verás, esos nervios o esos miedos no se van a superar con la lectura de un texto, un manuscrito. No funciona así. Nosotros tenemos que ganar tablas en el escenario, tenemos que colocarnos delante de una audiencia y pasarlo mal al inicio. Esos libros te hablarán de las tácticas psicológicas, entender cómo funciona el cerebro y por qué te está sucediendo ese ataque de glosofobia. La glosofobia es el miedo a hablar en público. Lo que tenemos que hacer es buscar cualquier oportunidad para, o bien empezar con una cámara o bien algún grupo reducido de personas al que le puedas trasladar un mensaje. Es la única forma de poder mejorar tu miedo a hablar en público. Lamento decirte, no es imaginarte a la gente desnuda o tampoco su libro. Es estar aquí, hacer horas en el escenario.